¡Suscríbete al canal! 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 Nos pide dos cantantes y uno más monstruos no cantantes, así que bueno, se puede bajar bastante fácil. Tiene que ser invocado primero por sincronía y no puede ser invocado especial de otra manera. Y solo podemos activar uno de los siguientes efectos del Terran Red Dragon Archive Fiend por turno. El primero es que durante la Main Phase 1 podemos destruir todas las cartas en el campo y además por el resto del turno los otros monstruos que controlemos no pueden atacar. Entonces está bastante bien porque sí que es cierto que hacemos una limpieza al comienzo del turno. Pero solo vamos a poder pegar con esta carta. A mayor es el otro efecto es que durante la Battle Phase de cualquier jugador, cuando una mágica o trampa se active, podemos negar esa activación y si la hacemos destruir esa carta. Además, si hacemos eso, esta carta gana 500 de ataque, por lo cual se convertiría en un 4000. Este efecto está muy bien, sobre todo para cosas como Evenly Match, así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar también un Hot Red Dragon Archive Fiend Bane, una carta que sí que merece la pena llevar. Nos pide un cantante y un monstruo no cantante de oscuridad dragón de sincronía, así que lo vamos a hacer o con un cantante de nivel 2 y el Red Dragon Archive Fiend o con un cantante de nivel 1 y el Abyss. El efecto que tiene es que podemos sacrificar un monstruo para seleccionar un Red Dragon Archive Fiend en nuestro cementerio e invocarlo especial. Eso es un efecto brutal porque además no niega efectos ni nada. Además, cuando esta carta inflige daño de batalla al oponente, podemos invocar especial dos monstruos cantantes con el mismo nivel, uno desde el deck y otro desde el cementerio en posición de defensa y solo podemos utilizar este efecto del Hot Red Dragon Archive Fiend Bane una vez por turno. Este efecto nos puede venir muy bien, sobre todo con la carta del War Dragon, la mágica continua, porque lo que podemos hacer es bajar esto, activar su efecto, invocar el nivel 10 y luego, tan fácil como activar el efecto de esta carta cuando pegue y demás, invocamos los dos niveles 1, uno desde el cementerio y otro desde el deck, movemos esta carta con esa del War Dragon y podemos bajar el nivel 12 directamente desde el extra deck con esos dos y el que hayamos invocado especial. Así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar doble Abyss, es el mejor que tiene el deck y es una carta brutal. Nos pide un cantante y un monstruo no cantante dragón de oscuridad de sincronía. Es un nivel 9, básicamente puede negar una carta boca arriba durante el turno de cualquier jugador que esté en el campo, así que está bastante bien. Y además, cuando esta carta inflige daño de batalla al oponente, podemos seleccionar un monstruo cantante en nuestro cementerio y invocarlo especial en posición de defensa. Solo podemos utilizar este efecto del Hot Red Dragon Archive Fiend Abyss una vez por turno. Como ya os digo, es uno de los mejores del deck. Vamos a llevar también un Scarlight, una carta bastante buena, es uno de los sincronos 8 que tiene el deck más buenos. El nombre de esta carta se convierte en Red Dragon Archive Fiend cuando esté en el campo o en el cementerio. Y una vez por turno podemos destruir tantos monstruos invocados especial de efecto en el campo como sea posible con ataque inferior o igual que el de esta carta, otros que no sean esta carta, e infligir 500 de daño al oponente por cada monstruo destruido. Un efecto bastante bueno porque es una destrucción masiva y es daño de quemado. Y vamos a llevar también el Hot Red Dragon Archive Fiend que también funciona bastante bien. Es otro genérico. El efecto que tienes que una vez por turno durante la main phase 1, podemos destruir todos los otros monstruos boca arriba en posición de ataque en el campo. Y otros monstruos que no sean esta carta no pueden atacar el turno que activamos este efecto. Así que es otra limpieza masiva. Es otra carta bastante buena. Por último, como últimos monstruos de sincronía de este deck, vamos a llevar los nuevos que nos han salido. El Red Rising Dragon es una carta muy buena para este mazo, un nivel 6. Nos pide un monstruo cantante de tipo demonio, más uno, más monstruos no cantantes. Así que lo bajamos bastante fácil. Cuando esta carta es invocada por sincronía, podemos seleccionar un monstruo resonador en nuestro cementerio e invocarlo especial. Además, no podemos invocar especial monstruos desde el extra deck por el resto del turno, excepto monstruos dragón de oscuridad de sincronía. A mayores durante la main phase, excepto el turno que esta carta fue mandada al cementerio, podemos desterrar esta carta de nuestro cementerio para seleccionar dos niveles unos resonadores en nuestro cementerio e invocarlos especial. Lo cual está muy bien porque nos facilita todavía más las invocaciones de los niveles altos. Es una carta bastante buena y renta bastante llevarla a dos. Además, lo bueno que tiene es que ha salido en común, por lo cual su precio es ridículo. Vamos a llevar también el Borrelous Salvage Dragon, una carta que ha salido nueva también en Savage Strike y es una carta brutal. Y además dentro de este deck funciona genial porque es un monstruo de nivel 8, es de oscuridad y es de tipo dragón. Por lo cual nos va a combar con esos monstruos, sobre todo con ese rocket sincron, así que es una carta muy buena. Nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes, así que es súper genérico. Si esta carta es invocada por sincronía, podemos equiparle un monstruo link de nuestro cementerio a esta carta y si lo hacemos ponemos contadores Borrel en esta carta, igual al ratio link de ese monstruo link. Es decir, si por ejemplo utilizamos una Summon Sorceres, le pondríamos tres contadores. Además esta carta gana ataque igual a la mitad del ataque del monstruo equipado por este efecto y cuando el oponente activa una carta o efecto, como efecto rápido, podemos quitar un Borrel counter de esta carta para negar esa activación. Solo podemos utilizar este efecto de Borrelous Salvage Dragon una vez por turno. Es una carta muy buena porque gana muchísimo ataque y encima nos da negaciones, lo cual está genial. Además lo que os digo, dragón de oscuridad, de sincronía, por lo cual nos va a combar con el arquetipo. Y vamos a llevar por último un F-Datum Druster, básicamente porque lo invocamos con el Destrudo bastante bien y es otra negación más que vamos a tener dentro del deck, así que es una carta bastante útil. Como links vamos a llevar Summon Sorceres para poder invocar resonadores, porque con que tengamos uno vamos a bajar el segundo y vamos a aprovecharlos luego para hacer las sincronías de nivel alto y vamos a aprovechar que han salido los War Dragon para llevarlos que funcionan bastante bien. Un War Dragon Agarpine, que es el War Dragon más tocho, nos pide dos monstruos de tipo dragón. Lo vamos a hacer con cualquiera de las sincronías, lo podemos hacer con Destrudo, con los Magna Rocket e incluso con los War Dragon pequeñitos, así que eso está bastante bien. El efecto que tiene es que no podemos invocar especial monstruos excepto dragones y durante nuestra Main Phase podemos invocar especial un monstruo de dragón desde nuestro Stradic a una de las zonas de Extra Monster Zone o a una de las zonas de Main Monster Zone a la que apunten dos o más monstruos Link. Así que bueno, básicamente nos sirve para invocar desde el Stradic directamente cualquiera de los Red Dragon Archifiend y empezar a escalar después. Es un efecto bastante bueno. Solo podemos utilizar este efecto de War Dragon Agarpine una vez por turno y solo podemos invocar especial uno más Agarpine una vez por turno. War Dragon Pistis nos pide un nivel 4 inferior de tipo dragón. No podemos invocar especial monstruos excepto dragones y durante nuestra Main Phase podemos seleccionar un monstruo en nuestro Cementerio o desterrado de tipo dragón e invocarlo especial a una de las zonas a las que apunten dos monstruos Link. Solo podemos utilizar este efecto de Pistis una vez por turno. Y solo podemos invocar especial un War Dragon Pistis o más una vez por turno. Es una carta bastante buena, nos va a venir bastante bien para hacer invocación tanto desde el Cementerio como desde el Destierro, así que está bastante guay. Lo malo es que solo podemos invocar dragones, pero bueno, vamos a llevar también el Elpti que también funciona bastante bien. Nos pide un nivel 4 inferior de tipo dragón. No podemos invocar especial monstruos excepto monstruos dragón. Durante la Main Phase podemos invocar especial un monstruo dragón desde nuestra mano o deck a una de las zonas a las que apunten dos monstruos Link y solo podemos utilizar este efecto de Elpti una vez por turno. Además, solo podemos invocar especial uno más Elpti una vez por turno. Es una carta que, bueno, realmente no es tan buena, pero sí que es cierto que nos va a venir bien sobre todo para ese Destrudo por si se nos briquea un poquito en mano o lo que sea, si no, pues nos sirven para los Roken. En cuanto a opciones que podéis llevar dentro del deck, podéis llevar, por ejemplo, el Red Mirror. No es una carta excesivamente buena, pero a veces funciona bastante bien. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos mandar esta carta de la mano al cementerio para seleccionar un monstruo de fuego de tipo demonio en nuestro cementerio excepto Red Mirror y añadirlo a la mano. Además, si invocamos por sincronía mientras esta carta está en el cementerio excepto durante el Damage Step o el turno que esta carta fue mandada al cementerio, podemos añadir esta carta a la mano. Solo podemos utilizar este efecto de Red Mirror una vez por turno. Nos puede venir bastante bien para añadirnos el Retroceso Editor, así que es una carta bastante útil. Podéis jugar también Red Nova, una carta útil. Si tenemos un nivel 8 o superior de tipo dragón de sincronía en el campo, podemos invocar especial esta carta desde la mano. Solo podemos invocar especial un Red Nova una vez por turno de esta manera. Y si esta carta es mandada al cementerio para una invocación de sincronía que utilice dos o más cantantes como materiales, podemos invocar especial un monstruo de tipo demonio de fuego de nuestro deck en posición de defensa. Así que nos invocaría el Red Resonator, este Sprinter, el Warg, así que está bastante bien. Podéis jugar también de sincronía Red Nova Dragon. Yo no lo he incluido porque no me parece tan útil. Aún así es una carta bastante buena. Pide dos cantantes y un Red Dragon Archifien. Es muy específico y por eso no lo he incluido. Esta carta gana 500 de ataque por cada cantante en nuestro cementerio, así que puede ganar bastante ataque. Además no puede ser destruido por efectos de carta del oponente. Y cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos seleccionar el monstruo atacante, desterrar esta carta y si lo hacemos, negar ese ataque. Además, durante la siguiente phase, invocamos especial esta carta desterrada por este efecto. No es mala carta, pero como ya os digo, es bastante difícil de invocar y tenemos cartas mejores. Podéis jugar, por ejemplo, el Crystal Wind Sincrodragon, porque este sí que se invoca muy fácil, con el FA y cualquiera de los niveles 1, así que es una carta bastante buena. Si queréis alguno de los niveles 6, tenéis el Red Wyvern, aunque a mí no me gusta tanto, pero funciona bien, también es del arquetipo. Pide un cantante y uno más monstruos no cantantes. Durante el turno de cualquier jugador, si un monstruo con mayor ataque, que este monstruo invocado por sincronía, podemos destruir el monstruo boca arriba del campo, que tenga más ataque a nuestra elección, si hay un empate. Y este efecto solo puede ser utilizado una vez, mientras esta carta esté boca arriba en el campo. No es mala carta, pero como ya os digo, no es de lo mejor. Podéis jugar también Sansara Dragon, es una carta buena, porque además es un nivel 5 de sincronía de dragón de oscuridad, por lo cual lo podemos invocar con ese Rocket Synchron. Nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes. Y el efecto que tiene es que, si es destruido por batalla y mandado al cementerio, o si esta carta en nuestro control es mandado al cementerio por un efecto de carta del oponente, podemos seleccionar un monstruo en cualquier cementerio, excepto un Sansara Dragon Soft Rebirth, e invocarlo especial. Solo podemos utilizar este efecto del Sansara una vez por turno. Básicamente es un Monster Reborn, en el caso de que nos lo destruyan de alguna manera. Por último, la última opción que podéis meter, yo os diría que podéis jugar Nightmare Fenix, si no queréis jugar tantos War Dragon, ya que puede funcionar bastante bien, porque es genérico y es un back removal bastante bueno, con un descarte que funciona bastante bien. Y nada más, este es el nuevo deck de Red Dragon Archifien, la verdad, esta carta nueva que le han salido, pues funciona bastante bien, apoya bastante al deck, y hace que sea un poquito más jugable. Además, el Borreload, el Savage Dragon, también es un apoyo indirecto, al deck que hace que funcione todavía mejor, y el deck, pues bueno, si os gusta, aquí tenéis una opción. Y nada más, como siempre digo, dadle al like, suscribíos al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis, o queréis que le pueda ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro, pasos por Twitter para ver noticias, por el Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por el Discord para descargar decks, miaturas y hablar con nosotros, recordad apoyar al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.